Las bolsas están atendiendo fundamentalmente a dos variables, una de ellas es la reunión de la OPEP con esa decisión sorpresa de limitar la producción de petróleo y otra de ellas es la mala situación que vive Deutsche Bank y que arrastra a todo el sector bancario europeo. Vamos a comentar toda la actualidad con Sara Carbonell, Relationship Manager de CMC Markets. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Héctor. Repasaba esto, el tema de la OPEP, la reunión, ese acuerdo sorpresa de limitar la producción. Es verdad que no es un descenso de producción bastante significativo, sobre todo sobre los niveles actuales, pero sí que es una limitación y es una señal que manda el cártel. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora para el petróleo? Bueno, está por ver. Es muy buena noticia y efectivamente el mercado así se lo tomó el día que se conoció, pero diríamos que es un preacuerdo porque realmente hasta la reunión oficial en noviembre, que si no me equivoco es el 30 creo, esto no va a ser algo definitivo. Y luego tenemos que acordarnos siempre de todo el entramado geopolítico que hay detrás del mercado del crudo. Por un lado, es verdad que Arabia Saudí parece que da por fin su brazo a torcer, pero también es cierto que precios demasiado elevados, como imaginemos por ejemplo 60 dólares, volverían a incentivar el mercado de fracking y de esquisto, que es precisamente lo que Arabia Saudí no quería. Luego por otro lado tienes Rusia que realmente salió de la reunión, no hizo rueda de prensa, no se mostró tampoco, veo yo que las todas todas conmigo que va a participar en esto. Luego tienes Venezuela buscando como sea que esto se ocurra, con lo cual todavía creo que vamos a dar volatilidad hasta que esto sea algo oficial. Por otra parte, hablamos siempre del tema de la oferta y de la producción, pero también tenemos el lado de la demanda. Es verdad que esta semana y también la semana pasada tuvimos un buen dato de inventarios de crudo en Estados Unidos, pero sin embargo esta semana ese dato era bueno respecto al crudo, pero era negativo respecto a los inventarios de gasolina que se incrementaban. Es decir, que el mercado relacionado con el crudo todavía sigue sin remontar. Es cierto que ahora llega el invierno y la demanda energética se suele incrementar, entonces ahí sí que podemos ver a lo mejor incremento de los precios. Y bueno, las consecuencias que tendría esto efectivamente en la economía global serían positivas. Realmente un incremento de los precios de crudo va a empujar a todo lo que son compañías petroleras, como ya sabemos. Pero por ejemplo, si pensamos luego en cada país, nosotros en España somos importadores, nos han venido muy bien estos bajos precios. Hemos disminuido mucho estos dos últimos años la factura energética, con lo cual luego las consecuencias a nivel macro habría que ir analizándolas. Pero bueno, sí que es cierto que para los mercados esta noticia ha sido positiva. Además había muchísimos analistas que decían que no iba a haber acuerdo y demás. Es decir, el mercado no tenía confianza en que esto iba a pasar y por eso yo creo que ha sorprendido tanto. Y es algo positivo, pero yo como siempre digo, prudencia, vamos a ver qué pasa, sobre todo cuando sea la reunión oficial. La reunión ordinaria, que será en noviembre, me parece que está fijada. Y que si no me equivoco creo que es en Viena. Y ahí es donde se van a dividir las cuotas además, donde se van a estipular las cuotas, que de momento es algo que desconocemos. Efectivamente, exactamente. Y luego a ver qué partido toman ahí, pues Irán, Irak, porque al final lo que decimos es un entramado geopolítico y es más complicado de lo que parece. Es decir, el mercado de crudo y analizar el mercado crudo no es algo tan sencillo como analizar la bolsa o determinados valores porque detrás hay mucha parte política. Entonces, bueno, en principio esto es positivo, pero nos ha visto empañado con todo el... cómo está el sector bancario esta semana, que ahora lo comentamos si quieres. Por lo cual yo lo dejaría un poco en stand-by y vamos a ir viendo cómo se desarrolla. De hecho, ve que este movimiento puede ser bastante limitado, ¿no? Viendo no solo en Europa, que también está bastante afectando el sector bancario, sino también en Estados Unidos. Este movimiento del petróleo ha sido como una euforia de muy corto plazo, pero está muy limitado, ¿no? En definitiva, los índices ya están en Estados Unidos, de hecho lleva mucho tiempo ya en máximos históricos ahí que sí que no. Eso es, es decir, es que además el impacto que puede tener esto realmente tampoco es un recorte que yo creo que impacte tanto en el precio. Es lo que decía antes, si va acompañado de un incremento de demanda, ahí sí podemos ver niveles, pero... A ver, yo era la que decía siempre que para finales de año los precios de crudo tendrían que estar en torno a 55 dólares, ¿vale? Por ejemplo, a esos precios, compañías, pienso ahora en Repsol, en España, empezarían a ver mejoras en su actividad. Son precios que, si no recuerdo mal, más o menos son los que barajaban para el plan estratégico 2015-2017. Pero efectivamente creo que está muy limitado, es decir, una vuelta a precios de 60 dólares o por encima yo lo veo muy complicado también porque estamos hablando y por todo el entramado geopolítico, ¿no? Porque realmente eso lo que haría es fomentar más justo lo que los dos bandos, el otro bando no ha querido, que era Arabia Saudí, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, en cuanto a los índices y demás, ha sido algo de muy corto plazo ese día, porque es algo, y creo que el día siguiente, porque es algo que no se esperaba. Muy poca gente tenía confianza en el acuerdo, pero realmente ahora hay muchas cartas encima de la mesa que tienen muchísima más importancia. También sabes que en los mercados vamos mucho por noticias y esta semana, desde luego, el foco está en el sector financiero. Ahora iremos a ello. Claro, cuando esto a lo mejor se ama y ni un poco, pues volvemos a darle más importancia al crudo, ¿no? Pero ahora mismo lo importante es cómo es el entorno macro, los tipos de interés, el sector bancario, etc. Entrando efectivamente lleno en el sector bancario, está bastante penalizado por esa situación de Deutsche Bank. Hay algunos incluso que lo comparan con el Lehman Brothers. Evidentemente hay, bueno, diferencias, ¿no? Pero es verdad que si vemos los gráficos hay unas similitudes bastante claras. Pero, ¿cuál es su visión del sector bancario en general, de Deutsche Bank en particular? ¿Y de los bancos españoles? Bueno, a ver, la visión que además no ha cambiado, quiere decir, ahora esta semana se da mucha importancia por todas las noticias que han salido de Deutsche Bank. Pero la situación no cambia respecto a un mes o hace dos o incluso hace tres o cuatro, ¿no? Todos sabemos y lo hemos hablado muchas veces que el sector bancario no vive un mejor momento. Pero esto es obvio y no hace falta ser analista para entenderlo, ¿no? Es un entorno de tipos que no ayudan a que los bancos sean rentables. Hoy mismo el Santander ha revisado a la baja sus perspectivas de rentabilidad, ¿no? Estoy hablando de los rotes, etc. Con esto lo que el sector bancario tiene que hacer, y esto es mi opinión personal, es reinventarse. Es decir, se tiene que mover porque de negocio, ¿no? No de negocio, pero el negocio tradicional está claro que ahora mismo no puede ser rentable. Y hasta que esta situación cambie, yo creo que estamos hablando de largo plazo. Con lo cual no pueden sobrevivir esperando a que la situación cambie, ¿no? Luego ya sabes que además es como un partido de tenis entre el Banco Central y la banca, ¿no? Se tienen que reinventar y de hecho ya estamos viendo muchos bancos que lanzan productos que realmente no tienen nada que ver con lo que era el negocio bancario tradicional, ¿no? Con lo cual, pregunta primera, ¿cómo ves el sector bancario en un entorno complicado? Dentro de esto, evidentemente hay bancos que lo están haciendo mejor que otros, pero precisamente porque están haciendo esa gestión del cambio y esa adaptación al entorno mejor y están siendo más visionarios, ¿no? Y en ese sentido, si pienso en España, yo siempre digo que creo que Banco Inter lo hace bastante bien y lo vemos en todos los resultados que va sacando semestralmente dentro de lo que es el capear el temporal que estamos viviendo, ¿no? Y luego, hablando de Deutsche Bank, a mí me parece exagerado decir que es el siguiente de Lehman Brothers. Me parecería que eso es, o creo que es prácticamente imposible. Me puedo equivocar porque realmente ya no solo por un tema de credibilidad, sino además de confianza en el sector y de lo que puede pasar en Europa si eso pasase, es decir, si quebrase, ¿no? Piensa que Alemania estaría detrás antes que dejarlo caer, ¿no? Eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que es verdad que luego desde el gobierno, y ya sabemos cómo es Merkel, dice, no, 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 yo no voy a hacer ningún rescate. Yo creo que es más probable que haya un rescate, pero no una quiebra, ¿no? Es un banco de los más antiguos de Europa, igual que le pasa a Montedipasqui. Es uno de los grandes y lo que sí que es verdad es que tendrá que llevar a cabo una reestructuración, venta de parte del negocio y que está en una situación muy delicada. Claro, usted, Deutsche Bank, tiene el 14% de los derivados de todo el mundo. Dejar caer eso sería demasiado grave. Efectivamente, es justo lo que iba a decir ahora. Y además tiene esa parte de derivados, tiene también mucho activo complicado y, claro, tiene un peso en la economía europea muy grande, ¿no? Con lo cual yo creo que eso tiene un apalancamiento enorme también. Es decir, su balance ahora mismo obviamente no es el más recomendable, pero creo que dejarlo caer sería una impudencia, ¿no? Y que pueda haber rescate, aunque se dice no, 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 yo creo que no es descartable. Pero bueno, veremos lo que pasa. Lo que sí que es verdad es que esta semana ha cobrado mucha importancia, pero, insisto, la semana pasada la situación era prácticamente la misma, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el sector bancario es el que más sufre en los últimos años cuando hay cosas negativas y lo que hemos dicho siempre desde hace ya unos meses, ojo, prudencia y hay mucha volatilidad en este sector. Y luego, hablando de los bancos en España, también lo que ha pasado hoy con Telefónica, pues también esto perjudica... Ahí seguiremos después, porque antes quería hablar de otro banco que también ha sido noticia, que es Bankia, después de esa intención del FROB de fusionar Bankia, este mismo banco, con BMN. ¿Ve posible esta fusión y qué le parece el movimiento? A ver, la veo posible, o sea, el movimiento me parece positivo, evidentemente creo que son negocios muy parecidos, redes de distribución, bueno, pues que se ampliarían y que van por la misma línea, y creo que sí que sería positivo. Ahora, la veo posible ahora mismo no, es decir, es otra de estas cosas que de repente se hablan o sale la noticia y le damos demasiada credibilidad o importancia en el tiempo. Esto tiene que seguir una serie de normas y de regulaciones que impuso la Unión Europea en su momento. Cuando hubo el rescate no pueden tener beneficios respecto a otras entidades y ahora mismo hasta el 2017 no podría pasar esto. Además, tenemos que tener en cuenta que el tamaño de Bankia respecto a BMN es infinitamente más grande, con lo cual no sería una fusión, sería una especie de absorción. Con lo cual ya son movimientos cooperativos que ahora mismo no podemos contemplar. Que se esté estudiando que en el largo o medio plazo pueda ocurrir y es algo positivo, sí, pero en el momento también lo dejaría en stand-by. Son movimientos ahora en las cotizaciones que se mueven por noticias, pero que realmente ahora no veo factible que pueda ocurrir, desde luego no en el 2016 ni creo que en el primer semestre del 2017. Ni una noticia como para apostar por Bankia a día de hoy, viendo además cómo está el sector banca, Bueno, claro, hombre, ahí ya depende yo creo de la tolerancia al riesgo del inversor. Seguramente hay quien ve oportunidades en esto en el largo plazo, tiene aguante y dije, ahora es cuando hay estos bajos precios, entro. Pero ahí ya sí que no me puedo meter porque eso, que es un sector que tiene volatilidad y que te va a hacer saltar stops, como hablábamos hace un rato, seguro, con lo cual hay que ser prudente. Ahora que habrá, hay muchos inversores con tolerancia al riesgo que creen que ahora mismo determinados bancos, no todos, pero como puede ser este caso sea un momento, probablemente sí los haya. Vamos a cerrar hablando de Telefónica, que antes lo hemos comentado levemente, sobre esa OPV fallida de su filial Telxius. ¿Qué le parece que ahora Telefónica haya cancelado esta OPV por falta de demanda? ¿Cómo le puede afectar a la compañía y a otras compañías colaterales, como los bancos, por ejemplo, colocadores, que se ven afectados también por esto? A los bancos es lo que iba a comentar antes, ¿vale? BBVA y Santander, por ejemplo, hubiesen sacado partido de esto y efectivamente esto les afecta, ¿no? Por eso creo que hoy, aparte de lo de Sbank, también les está influyendo la noticia telefónica en los descensos que estamos viendo. Telefónica como compañía creo que lo que le hace es más, sobre todo, una parte de la credibilidad por parte del mercado, ¿no? Porque son idas y venidas que al final lo que hace es como demostrar que hay una situación complicada en la compañía. Por otro lado, creo que estratégicamente es que no les quedaba otra, ¿no? Porque ya veíamos que estaba la salida en la parte baja del rango, estaba entre 12 y 15 y ya se ha hablado de 12,5, luego se llega a hablar de 11 y al final creo que ha sido una decisión estratégica, al momento no acompaña y que quizá la decisión no sea mala, ¿no? Telefónica tiene una situación complicada también, como sabemos, con una deuda que supera los 50.000 millones de euros. En cualquier caso, esta operación le iba a reportar, si no me equivoco, en torno a 1.500, dependiendo del precio, con lo cual tampoco, comparado con la deuda que tiene, él iba a sacar del hoyo, ¿no? En Telefónica tienen mucho trabajo por delante, yo creo que se tienen que centrar también en O2, en la parte de O2, que si esa operación hubiese podido salir en su momento, la situación de Telefónica hubiese cambiado radicalmente y ahí yo creo que es cuando empieza de verdad el declive, no el declive, pero cuando se empiezan a complicar más las cosas para la compañía y al final, bueno, es un valor que lo que sí es verdad es que vamos a ver de aquí a final de año un poco el desenlace, por decirlo de alguna forma, porque tiene que hacer frente a un compromiso de pago de dividendo, aparte de reducción de deuda. A eso digo, ¿también puede peligrar el dividendo con todo esto? Yo creo que con esto sí puede peligrar, con lo cual, pero vamos a salir de dudas de aquí a final de año, por eso digo, con lo cual ahora hay que esperar a ver qué pasa y desde luego sí que es un valor ahora complicado, con el que hay que ser prudente, pero también a la vez digo que es una compañía que creo que está muy bien gestionada desde un punto de vista de dirección con payete y que realmente está haciendo todo lo posible por salir del hoyo, pero está complicado. Muy bien, Sara, pues esperaremos acontecimientos y cuando nos volvamos a ver ya volveremos a decir a ver qué ha pasado. Vamos valorando cómo van. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica